Bueno, por otra parte, las autoridades dieron a conocer la identidad de un joven de sólo 15 años que fue asesinado en una balacera, al parecer entre pandillas, esto en Santa Ana. Pero la víctima sólo hace parte de un eslabón de muchas tragedias que ahora sacuden a una familia hispana. Cindy Bernal nos presenta esta historia. Con un palazo en la espalda encontró la muerte Henry Plasencia de tan sólo 15 años mientras caminaba junto a un amigo a sólo calles de su casa. Me llamó por teléfono el viernes a la tarde, como a las 7, que estaba con sus amigos, que me iba a ir a mi casa a comer y ya no regresó ya. Esa fue la última llamada que recibió Aniceto Plasencia, padre de Henry, y sólo horas antes de que sobre la calle Birch Henry viera la muerte cara a cara al recibir el disparo que lo envió al hospital, donde a las 10 y 5 de la noche fue declarado muerto. Se cansa uno de llorar, le duelen los ojos, le arde. Es muy difícil. Esta familia latina vive un verdadero drama, pues a raíz de la muerte de Henry, una trabajadora social llegó hasta el pequeño garaje donde viven este padre y sus cuatro hijos y se llevó a los dos menores de 8 y 12 años argumentando precarias condiciones de vivienda. No tenemos suficiente dinero y mi mamá lo quiere enterrar, pero para nosotros no sólo nos alcanza para quemarlo. Lo peor es que la madre enfrentó una deportación voluntaria hace cuatro años y en estos momentos está del otro lado de la frontera intentando cruzar. Sobre el problema que tenemos ahorita, como él murió, no sé cómo vamos a hacer eso. Su mamá está en Tijuana, no tiene papeles. Necesitamos como un aviso o algo. Este padre latino debe recoger el cuerpo de su hijo en las horas de la tarde, pero asegura que no puede, pues no ha pagado los servicios funerales por falta de dinero. Además que debe rentar un apartamento de aquí al miércoles para que le regresen a sus dos hijos menores. Por eso pide la ayuda de la comunidad. Desde la ciudad de Santa Ana, Cindy Bernal, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.